Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 339. Hoy te traigo otro episodio en el que te vengo a hablar de algunas de las aplicaciones no convencionales de Android. Y las llamo no convencionales, tal y como hice en un episodio anterior del podcast, porque son esas aplicaciones que seguro, seguro no vas a encontrar en el móvil de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, de tu pareja, no lo vas a encontrar. Casi con toda seguridad no las vas a encontrar. Son ese tipo de aplicaciones que utilizamos, digamos, los más tecnológicos o los más techies, dependiendo de lo snob que seas, para, bueno, pues para conocer, para estar al tanto o para simplemente desarrollarnos nuestro día a día. La verdad es que te he traído hoy otro puñado de estas aplicaciones que utilizo habitualmente, pues para que compartirlas contigo y en el caso de que tú utilices alguna de estas o simplemente conozcas alguna que también sea un tanto no convencional, pues me lo comentes y así podamos compartirlo entre todos. Y lo primero que te quería contar antes de meterme con esto de las aplicaciones es, pues, darte el parte semanal de la situación en la que me encuentro con el advent of code de este año, con el calendario de adviento de programación, implementado en este caso con Rust. La cuestión es que, como ya te adelanté en el pasado episodio del podcast, lo cierto es que fue un duro golpe, un duro golpe porque me encontré en la situación en la que prácticamente no recordaba absolutamente nada de Rust. El tiempo que había invertido en esto de aprender a programar con Rust, pues prácticamente lo había olvidado por completo. Lo cierto es que fue más una sensación que una realidad, porque después del segundo día, bueno, pues las cosas me fueron viniendo a la mente, los primeros puzles fueron más o menos sencillos de resolver y más o menos he estado, pues, dentro del orden de lo que debería de estar. Con el paso del tiempo los puzles se van complicando, pero también es cierto que me he dado cuenta que el código que estoy desarrollando tiene un poquito mejor de calidad. Voy utilizando, pues, más estructuras, voy utilizando más herramientas de las que Rust pone a disposición del desarrollador para crear su aplicación. Está muy interesante, la verdad. Sé que todavía lo puedo exprimir mucho más, pero bueno, tampoco se trata de eso. Como verás, si le das un vistazo al repositorio de GitHub, donde estoy subiendo cada una de las soluciones de los puzles, conforme han pasado los días, el desarrollo se ha ido complicando o se ha ido mejorando, mejor dicho, porque he ido incorporando distintas piezas para hacerme mucho más fácil resolver cada uno de los puzles, centrarme única y exclusivamente en la resolución del puzle y no en el problema de traerme los datos para poder interpretar los datos, etcétera, etcétera. Simplemente me meto en lo que es el desarrollo del puzle, en lo que es lo importante y lo otro, pues, bueno, lo otro me lo dejo de lado y ya lo tengo resuelto. No solamente esto, sino que además he incorporado una de las características que más me gustan de Rust, bueno, que más me gustan, que me resultan más interesantes de Rust como son los tests, los tests unitarios que vienen ya de caja con Rust. De esta manera, lo que he hecho ha sido que, como conté en el episodio anterior del podcast, para cada uno de los puzles te dan una primera aproximación resuelta, pero no con la resolución del código, sino, pues, si por ejemplo es una suma, te dicen 10 más 10 es 20. ¿Cómo calculas tú la solución? Lo tienes que hacer, pero ya sabes que es 20, es decir, que si tu código, el código que has desarrollado para sumar 10 más 10 te da 20, sabes que para sumar la prueba también te va a dar el resultado. Entonces, eso es lo que estoy utilizando como test unitarios. Y está muy chulo, la verdad es que me parece muy interesante. Como ya adelanté en el anterior episodio del podcast y solamente con 5 puzles resueltos, bueno, realmente son 10 porque tiene dos partes, pero al fin y al cabo, son 5. Bueno, me estoy aventurando ya, como dice en el episodio anterior del podcast, ya veremos por dónde sale, que seguramente este 2020 lo vaya a dedicar íntegramente a Rust. No solamente a actualizar o a profundizar en el conocimiento de Rust, sino a ir migrando las distintas aplicaciones que he ido desarrollando durante estos últimos 15 años para Ubuntu, pues irlas implementando en Rust. Cierto es que esto puede parecer un contrasentido en tanto en cuanto a lo que voy a hacer es ir marcha atrás para volver a desarrollar las aplicaciones. Pero como ya te contaré más adelante, lo creo que es algo muy interesante, porque no solamente voy a poder mejorar las aplicaciones, sino que voy a conseguir profundizar en el lenguaje y además darte unas aplicaciones mucho mejor terminadas y con un mejor desempeño. En fin, que como ves, estoy más emocionado que una mona con Rust. No sé por lo que he dicho yo que una mona. Bueno, sea lo que fuere. La verdad es que hoy venía a contarte esto. Te venía a contar sobre, pues, unas 5 o 6 aplicaciones de las que estoy utilizando en Android y que son aplicaciones no convencionales. Son aplicaciones que, con toda seguridad, no vas a encontrar en el teléfono de una persona que no sea una persona tecnológica, una persona que no sea un geek. Y no las vas a encontrar porque probablemente no le saquen el partido que le podemos sacar tú o yo. La primera de las aplicaciones de las que te vengo a hablar es Infinity. Se trata de una aplicación que, vaya, un, ¿cómo te diría?, un visor o un gestor o una herramienta para trabajar con Reddit. Si no, vaya, si no conoces Reddit, decirte que se trata de un servicio que te permite profundizar en cualquier cosa. Además, es que los creadores de este servicio, los creadores de Reddit, lo describen exactamente como te lo acabo de decir. Una herramienta para profundizar en cualquier cosa. Según lo que dicen los propios desarrolladores o los propios creadores de Reddit, lo que dicen es que es el hogar de miles de comunidades donde permiten la conversación y la conexión entre humanos. Vaya, básicamente lo que vas a encontrar son grupos o canales donde se tratan temas muy específicos. Bueno, hay temas más generales, pero puedes encontrar temas realmente específicos. Es decir, si buscas, por ejemplo, información sobre el window manager que utilizo yo, por ejemplo, BSPWM, allá hay una comunidad de ello. Si vas a buscar información sobre NeoBeam o sobre Beam, hay comunidades sobre ello o sobre el ORGMod. Realmente son comunidades de, ¿cómo te diría yo?, muy centradas en aspectos concretos o en aplicaciones muy concretas. Al final es una manera de agrupar mucha gente en torno a nichos muy pequeños y esto es una gran ventaja. Esto es una gran ventaja porque, es donde vas a encontrar información que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Reddit tiene su propia aplicación, tiene su propia aplicación Android. Pero la verdad es que a mí no me termina de convencer, no me gusta. No me gusta porque, no sé, me parece muy recargada. No termino de... No me gusta. Es así. Hay veces que a unas personas nos gustan otras cosas y otras otras cosas. Al final esto del mundo es así interesante. Cada uno tenemos nuestra propia nariz. Bueno, pues yo en este caso me decanto, además sin ningún lugar a dudas, de PorInfinity. Se trata de una aplicación muy sencillita que te permite o que tiene la posibilidad de organizar todos tus subreddits. Es decir, todas aquellas comunidades a las que a ti te interesa estar suscrito. Funciona de una manera súper fluida. No tiene anuncios. Es completamente gratuita. Vamos, a mí es... Realmente es la aplicación que más me interesa. No recuerdo... Voy a echarle una mirada porque la verdad es que ahora mismo no te sé decir el tema de la... De la licencia que tiene. Es una de las cosas que... La verdad te... Bueno, pues fíjate. Ni te lo voy a decir porque me parece que no... No está ya disponible en GitHub el repositorio. A ver... Me extraña. Ah, sí. Aquí está. Infinity por Reddit. Sí, sí que está el repositorio. Vale. Está liberada con licencia AGPL versión 3.0. Probablemente... Sí, también. También la tienes disponible en FD Droid. Bueno, tienes las dos opciones. Además tienes la posibilidad de hacerle una donación para... Ya sea por Patreon o vía Bitcoin. En fin, que tienes ahí distintas opciones y distintas posibilidades para todo tipo de ayudarlos. En fin, quiero decir, al final todo esto del software libre del open source. Esta es muy interesante. Es una manera, bueno, pues de compartir y de tener aplicaciones realmente potentes. Pero la persona que está detrás de cualquier proyecto de estos pues necesita comer. Entonces, para poder comer o para poder seguir sufragando este... Lo que sea. Ya sea que él lo utilice como un hobby o simplemente que sea su modo de vida, pues para seguir manteniéndolo, pues una forma muy interesante es a través de las donaciones. Es que es la mejor. Es la mejor. Sin lugar a dudas. Así que nada. Bueno, en fin, que me lío, me lío, me lío. Sobre las características. Bueno, pues las características te permiten navegar entre los distintos artículos que hay. Puedes ver todos los comentarios. Puedes expandir y contraer la sección de comentarios. Puedes votar tanto los comentarios como los artículos. Puedes escribir comentarios. En fin, todas las operaciones habituales que realizas con Reddit o con la aplicación oficial de Reddit también las puedes hacer con Infinity. A mí me gusta mucho y es básicamente una de las grandes fuentes de información que utilizo yo para estar al tanto de, pues aquellos nichos que son mucho más cerrados. Aquellos nichos que, por las circunstancias que sean, pues hay muy poca gente interesada en ellos, pero que a mí me resultan realmente interesantes. Ya dije en su momento que otra de las fuentes era FeedMe, que, bueno, FeedMe, que es un gestor o un lector de RSS, que yo utilizo Freser RSS como backend y FeedMe para leer. Y la otra fuente de información, quizás de las más importantes, junto con Twitter, etcétera, etcétera, seguro que es Reddit. La segunda de las aplicaciones que te quiero hablar o que te quiero comentar, la segunda de las aplicaciones no convencionales, es GitJournal. Sobre GitJournal ya le dediqué un episodio del podcast anterior, pero le quiero, quiero insistirte un poco sobre ella porque me parece una aplicación realmente interesante, aunque por sus características, por el hecho de que utilice Git como backend, como forma de guardarlas, vaya, como forma de almacenar todas tus notas, pues a lo mejor resulte más complejo para alguien que, pues que no es tecnológico, por llamarlo de alguna manera. Pero creo que es una solución súper interesante y me parece una solución súper interesante por aquello de que, pues al final eres tú el que mantienes todos los datos. Puedes elegir dónde guardarlos. Si quieres guardarlos en GitHub, en GitLab o si quieres guardarlos en tu propio repositorio. Eso ya depende de ti. Pero la gran ventaja es que tienes acceso a ellos directamente, o bien desde el móvil o directamente desde la terminal. Y claro, estando desde la terminal, ¿qué quieres que te diga? Ahí tengo yo todo el poder, todo el poder y la gloria, vaya, que me permite estar al tanto, tener todas esas notas gestionadas de una manera relativamente sencilla o muy sencilla para mí, desde luego, y además tenerlas tanto en el móvil como también tenerlas, por supuesto, en la terminal. Así que, fantástico. Yo te la recomiendo. Además, te invito a que le pegues un vistazo porque se trata de una aplicación muy, pero que muy interesante. Creo, y no te sé decir con certeza si he comprado la versión de pago ya, pero vaya, estoy en un tris de hacerlo. Lo cierto es que hasta, bueno, pues yo te diría que hasta el año pasado, hasta hace un par de años, he estado utilizando Todoist como gestor de tareas. En Todoist iba apuntando pues todo ese tipo de tareas que tengo que hacer, ¿no? Utilizando el método GTD, pues las cosas que tengo que hacer inmediatamente, en fin, aquello de anotarlo todo para liberar tu mente. Bueno, pues hasta, como te digo, hasta hace un par de años he estado utilizando Todoist. Desde que conocí GitJournal, GitJournal se ha convertido en la herramienta, vaya, por defecto, y todo va a GitJournal. Tanto lo que tengo que escribir, los artículos que tengo que escribir, lo que tengo que publicar en el podcast, los vídeos que tengo que hacer, todo va a GitJournal. Y de esta manera, cuando voy por la calle y en un momento determinado se me ocurre algún tema interesante sobre el que hablar, simplemente abro GitJournal, lo escribo y lo guardo. Y directamente se sube a los repositorios. En mi caso, creo recordar que es un repositorio privado de GitLab, pero bueno, puedes utilizar lo que tú consideres. Ya te digo, ya depende absolutamente de ti. Esto es una de las grandes, como te digo, las grandes ventajas de la soberanía tecnológica, que puedes elegir tú dónde guardar o quién es el custodio de tus herramientas, de tus notas o de lo que tú quieras. O bien eres tú, con lo cual tú te tienes que responsabilizar de que todo funcione, o bien lo puedes delegar en otra empresa, como puede ser, ya te digo, GitLab o GitHub o lo que tú consideres. La tercera herramienta de la que te voy a hablar, probablemente este es más sencillo que la conozcan otras personas o que otras personas no tan tecnológicas la tengan. Y es HQ Recorder M Pro o algo así. No recuerdo exactamente cómo se llama porque siempre me lío con... no le pueden poner un nombrecillo mucho más sencillo como grabadora fantástica de MP3. No lo pueden hacer así, no. Es que los desarrolladores tenemos esa manía de grabar o de ponerles nombres realmente complejos a nuestras aplicaciones. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y te estarás preguntando, bueno, ¿y esto de utilizar una grabadora para tu móvil? Bueno, pues la cuestión es que desde hace un par de semanas se me ha ocurrido una nueva iniciativa para el grupo de Discord de grabar mini podcast. Pues mini podcast de aquellas cosas que en un momento determinado se me ocurren y que yo creo que es realmente interesante un poco en caliente. Aunque la verdad es que por el momento no lo tengo muy de la mano porque si no es el viento es la gente, pero no consigo que esto termine de funcionar exactamente bien. Pero bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que poco a poco el HQ está haciendo lo que tiene que hacer y creo que es una herramienta que hay que tener muy en cuenta. Ya te digo, hace poco que se ha venido a convertir en una de las herramientas del stack tecnológico que me acompañan. Una de las herramientas que tengo instalada por defecto en el móvil Android. Pero yo creo que la veo muy interesante y es una manera pues de contar cosas al instante. La siguiente que te quiero hablar es Stockard. Stockard es una herramienta que vengo utilizando desde hace tiempo y que es ese tipo de herramientas que probablemente la mayoría de gente o no mucha gente utilice. Y sin embargo es una herramienta que debería utilizar todo el mundo. Al final se trata de una herramienta que lo que te permite es guardar pues tarjetas, tarjetas de esas de fidelidad como pueden ser las de Consum donde tienes una barra de una barra de estas para escanear o un código QR o por ejemplo. Esto recientemente me lo he vuelto a instalar, aunque lo había desinstalado hace algún tiempo, para el tema del certificado COVID. Claro, no tiene ningún sentido ir con un papelorio en los tiempos en los que estamos. No tiene sentido ir con un certificado en papel. Sí, lo puedes llevar escaneado en el móvil, pero ¿qué sentido? O el documento, el PDF en el móvil. Lo suyo es llevar pues una herramienta como esta que te digo, como Stockard. Stockard te permite guardar pues todo tipo de tarjetas, ya sean las tarjetas. Yo he guardado por ejemplo las tarjetas de Renfe, los billetes de Renfe los guardo ahí, las tarjetas de fidelidad como puede ser la de Decathlon, la de Consum. De manera que en lugar de llevar 70 tarjetas en el tarjetero, que aquello en vez de parecer una cartera parece un libro, pues los llevo todos almacenados en el móvil, en esta herramienta, en Stockard. De verdad que es una herramienta muy sencilla de utilizar, funciona muy bien y me parece ese tipo de herramientas que deberías de tener siempre al alcance de tu mano. Así que ahí te la dejo para que le puedas sacar partido. La siguiente de las herramientas y la última que te voy a comentar hoy es YT Studio o YouTube Studio. Bueno, la han llamado YT supongo que para evitar que vaya que la censuren en la Google Play o bueno, no que la censuren sino que incumpla los contratos de el uso de YouTube dentro del nombre. Esto es algo habitual y que hacen muchas empresas. Me parece un poco absurdo pero bueno, cosas que se les ocurren a la gente. ¿Por qué utilizo YT Studio? Bueno pues porque me permite seguir distintos canales de YouTube que normalmente no sigo. Normalmente no sigo por determinadas circunstancias, pues porque a lo mejor no me representan pero sin embargo quiero estar al tanto de los vídeos que sacan para saber exactamente qué es lo que están publicando por si hay algún vídeo que realmente me interesa. Es decir, al final es algo muy común que por las circunstancias tú tengas una serie de, ¿cómo te digo? Una serie de aficiones o sigas a algunas personas. Por ejemplo, si tú entras en mi perfil de Twitter vas a ver todas las personas a las que yo sigo. Muy pocas. Realmente yo sigo, a ver, creo que son unas 99 o 100 cuentas de Twitter. No sigo más. Y no sigo más porque es prácticamente imposible. Hay gente que publica todos los días, incluso que publica todos los días varias veces. Si esto lo multiplicas por 100, pues son 200 publicaciones diarias que te tienes que leer o que vas a perderte. Y si sigues a mil, son 2.000. Y si sigues a 10.000, o sea, para mí es imposible tener tanta gente. Quiere decir que si tienes tanta gente, lo que realmente dice es que no lo sigues. Luego, por otro lado, si tienes poca gente y alguien entra y mira a la gente que estás siguiendo y, por ejemplo, tú, en condiciones habituales, sigues a gente relacionada con el tema del open source o del software libre o de Linux y, de repente, estás siguiendo una cuenta política, pues esto a alguien le puede chocar. No solamente es eso. A mí no me interesa hablar ni publicar nada relacionado con la política porque al final todo esto lo enfollisquea todo. La política es lo peor que hay, sin lugar a dudas. Entonces, prefiero mantenerme siempre al margen de la política. Esto no quiere decir que en determinadas circunstancias siga a determinados actores políticos. Siga determinados actores políticos incluso de izquierdas, de derechas, de centro. Me es igual. ¿Por qué? Porque son personas que a lo mejor son más imparciales que otros o tienen un punto de vista que me resultan más interesantes o no son tan radicales. Yo creo que lo que estoy buscando es no son tan radicales como otro. Pero lo que no quiero es, pues, que salga en tu cuenta porque me sigas a mí. Eso es lo que a mí no me interesa. Esto es una herramienta, YouTube Studio o YT Studio, que te permite hacer eso. Te permite seguir determinadas cuentas, pero sin que aparezcan en tus perfiles. Y a mí me parece muy interesante. Muy interesante porque es un poco lo que he contado anteriormente. La soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica donde tú dices exactamente qué es lo que los demás quieren o qué es lo que tú quieres que vean los demás. No que tu vida sea completamente transparente a los demás. Bueno, esto es un poco lo que te quería contar. Creo que me he ido un poco de las ramas con el tema o de la rama con el tema este de YouTube Studio, pero espero que me hayas entendido. Se trata un poco de centrarme o de si tú estás siguiéndome por lo que yo publico, básicamente que me sigas por lo que yo publico, no por mi tendencia política o por mis ideas o por mi... no sé. A ver, si tú estás siguiéndome por todo el tema de Linux y de repente empiezo a publicar sobre pañales de bebé, pues realmente vas a dejar de seguir la cuenta. Yo lo haría porque no me interesa. En fin, cada uno tiene su punto de vista. Y veo que ya me he ido bastante. Uf, madre mía, se me ha ido un poco la pinza. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast a pesar de este desbarramiento final y espero que lo disfrutes muchísimo. Si puedes, como te digo siempre, una valoración ya sea en Evox o en Apple Podcast, pues para dar a conocer el podcast, para que llegue a más gente y para que más gente pueda disfrutar de él. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y en este caso con estas aplicaciones que te he comentado de Android, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. A ver si encuentro la musiquilla, a ver si encuentro... Lorenzo, déjame hablar, hombre ya. Madre mía, madre mía. Bueno, hasta luego.